Disable Security Lockdown ¿Ya? ¿Si es sencillo? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a disparar? ¿Le estoy escondiendo? ¡Jesucristo placa tu ira! ¡Su cola! ¿No me ha visto el buey? Al parecer no... ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¿Qué hace? Buscándome o qué hace? ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.